Toma en consideración de la proposición no de ley sobre la transferencia urgente al IBACE, anterior impiva, de los fondos necesarios para que se hagan los pagos pendientes a los institutos tecnológicos que está presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Unida. En este sentido, tiene la palabra el señor Porró. Gracias, señor presidente. Bueno, ya hace más de un mes, creo, vamos a estar discutiendo un tema semblante en una proporción no de ley que va a presentar el Partido Socialista del PLEA y lo duc a colación porque allí voy a hacer una serie de consideraciones que me gustaría repetir porque no sé si, bueno, sí que sé, sé que no va a eixer en la mea proporción no de ley, pero almenys trataré una vez más de convencer a las señores del grupo mayoritaria de la bondad de la inversión pública en inversión, desenvolvimiento e innovación. Y, sobre todo, tratar de convencerlos al medio de remol una miqueta de las semas conciencias para ver si, de alguna forma, encara que no sea hoy, ahora, ni demá, pero a lo mejor, no sé, hacia un poc temps, son capaces de reflexionar sobre el que plantegem hacia y tratar de hacer cambiar la posición del su partido en estas cuestiones. Yo dije en aquel momento que no es el único factor que interviene en la riqueza de un país ni en el bienestar de los sus habitantes y, en general, del conjunto de la sociedad, pero la innovación, la recerca y la innovación es, en el largo término, uno de los factores más importantes, ¿no? Y es por ahora, como, voy a hablar en aquel momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que incluso abans, porque abans de la Segunda Guerra Mundial la hicida de la crisis del XXIX es fa, sobretot, gracias a una fortísima inversión pública que en molts países tiene el tema militar como principal font de inversión y la recerca es vincula muchísimo a l'ámbit militar, por lo tanto, hay una correlación muy estreta entre inversión pública y desenvolvimiento tecnológico, entre inversión pública en inversión, desenvolvimiento y innovación. Y es probablemente, por lo tanto, el ejemplo de los Estados Unidos. Así, a España, que apenas si arribamos a un 1% del PIB, que no ha pasado más allá del 1,3% en los mejores años, los Estados Unidos en la última década han estado por encima del 2,6% y en los últimos años, precisamente en los años de la crisis, se ha situado por encima del 3%. Los Estados Unidos es, teóricamente, el paradigma de la inversión privada, de la recerca privada y, además de eso, de las grandes empresas que son precisamente las que tienen capacidad para hacer estas inversiones. Pero así, al País Valenciano, resulta que no tenemos nada. Tenemos algunas grandes empresas, las más importantes de ellas, además, son foranías, son de capital extranjero y la nuestra estructura productiva es basa, sobretot, en empresas mitjanes o la seua major part molt xicotetes, molt petites, que tenen enormes dificultats per invertir en investigació, recerca i innovació. Per tant, en aquestes condicions, les empreses valencianes, en termes generals, tenen molt poc valor afegit a partir de la introducció de la innovació o de la recerca i, en canvi, sí que tenen altres virtuts que no vaig entrar en ells. En aquest sentit és en el que cal un major esforç de les institucions públiques, de la xarxa IBAFE, com es diu ara, per tractar que hi hagi una transferència de coneixements i una recerca aplicada a les necessitats d'estes xicotetes i mitjanes empreses. Disposem de la xarxa, la xarxa està ahir i, per tant, el que caldria és alimentar-la, mantenir-la i protegir-la. En compte d'alimentar-la, mantenir-la i protegir-la, la xarxa dels instituts tecnològics ha estat objecte d'un maltractament que jo diria que és històric, però que s'ha greujat de forma impressionant en els darrers tres anys de crisi. Jo vaig adreçar alguns paràgrafs d'una carta que em van adreçar els representants dels treballadors. Jo vaig tindre una reunió en ells probablement seria cap a desembre de 2012 i la carta que em adreçaven a principis de març, dia el següent, parlava que quatre mesos després de la reunió que vam mantindre res no ha canviat. Es referia als deutes de la Generalitat amb els instituts tecnològics. El deute creix i la situació és cada vegada més angoixosa. Com vostès ja són coneixidors, el principal motiu d'ofegament és que els nostres centres estan patint greument els impagaments d'Impiva a projectes realitzats en 2011 i 2012. Aquests projectes estan confinançats per fons provenients de FEDER. La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública ens ha confirmat recentment que un dels motius d'aquestos retrasos ha sigut la suspensió de pagaments a Impiva per part de la Comissió Europea i això ha suporat un verdadero inconvenient ja que el pagament de dits projectes s'ha vist seriosament afectat. Tanmateix, segons es n'ha informat la pròpia Comissió Europea, és la carta dels treballadors datada a primers de març d'enguany, segons es n'ha informat la pròpia Comissió Europea, la dita suspensió ha estat alçada i els fons desbloquejats i alliberats. La xifra que en un primer moment la Comissió assenyalava de 88 milions és de 77 milions segons es va confirmar el conseller d'Hisenda i Administració Pública. Ens dirigim al seu grup parlamentari per a que realitzen les pesquisis o preguntes parlamentàries que estimen oportunes per a conèixer en quin estat es troba aquest diner i per a saber quan el rebrà o quan el rep la Generalitat. A pesar que la citada de la Conselleria ens ha contestat que està d'un ingrés de diners anticipats als treballadors dels instituts tecnològics, entenem que aquest diner hauria de transferir-se a l'IVACE per a que puguen seguir abonant els projectes realitzats en 2011 i 2012, ja que és l'única manera de poder rebre de la Unió Europea el muntant de la subvenció corresponent a dits anualitats que és del 80%. Entenem que, atès a la falta de liquidesa de l'administració, es podria trencar aixa cadena d'ingrés de subvenció, pagament, justificació, nou ingrés de subvenció, si no es fa pronta arribar el diner a l'IVACE. O lliç perquè entenguen que el que nosaltres demanem en la PNL és una petició expressa del col·lectiu de treballadors afectats. Les dades que es presentaven en març ara han canviat. En aquests moments, el rep de la Generalitat en les institucions tecnològiques, que quan en març era de 75 milions, ara només és 30 milions d'euros per les subvencions impagades des del 2010 i 2011, però el que passa és a ser de més de 60 milions si es compten els projectes de 2012. Uns projectes dels quals IVACE està retardant inexplicablement la seva certificació. És a dir, és una cadena que els diners van a pagar els projectes endarrerits, però els que van, els que estan ara o els que estan executant-se o els que s'han executat més recentment seguixen tenint impagaments i per tant la cadena no es trenca, el deute va pujant o va baixant, però el deute no desapareix en absolut. I això provoca als instituts tecnològics i als seus treballadors i treballadores una situació d'insostenible ofegament econòmic, que s'agreuja cada mes que passa sense cobrar els pagaments pendents, compromisos de reajudes, unes subvencions que insistís, com es deia la carta, el 80% correspon a fons FEDER i solament un 20% la Generalitat Valenciana. Els fons europeus per tant donen un suport a una tasca imprescindible d'investigació i innovació que augmenta la capacitat productiva de l'economia i competitiva i del que s'obtenen uns retorns econòmics molt elevats. I tot això la xarxa reddit en en aquests moments ja s'ho porta, quan jo vaig fer la proposició de llei eren 12, en aquests moments són 18 expedients de regulació d'ocupació, 18. I un alarmant, fuga de cervells, que s'ha traduït en una reducció de plantilla des de 1.700 treballadors al 1.200, és a dir, han hagut 500 acomiadaments de personal dels instituts tecnològics, la major part d'ells tècnics qualificats o personal de recerca. Per tant, entenem que aquesta situació és un llaç per a l'aïcida de la crisi i el valor afegit de la producció valenciana i que per això hauria de ser una prioritat pagar i justificar les ajudes compromeses pendents retingudes per la conselleria d'Hicenda a fi d'evitar els nous bloques dels fons de la Comissió Europea. I per tant, el que demanem en la proposta de resolució és que es facin efectius els pagaments pendents dels instituts tecnològics per a poder anar tancant les justificacions i per tant no trencar aquesta cadena de la que depenen bàsicament els instituts. Bé, estem realment molt alarmats per el futur que està dissenyant-se des de la Conselleria d'Indústria per als instituts tecnològics. Un futur que sembla ser que passa per fusió. Jo ja no sé, vull dir, torno un poc al que dit abans, són els mestres de l'eufemisme, podríem escriure un diccionari sencer amb les expressions eufemístiques que el Partit Popular utilitza per a disfressar les polítiques incòmodes. Per què li diuen fusió si el que volen dir és retallar? Vull dir, és que és més senzill per a que tot el món ho entenga. Vull dir, el que volen és retallar els instituts tecnològics, ja estan fent-ho, ja estan aconseguint-ho, i el que volen fer, diguem, és probablement acomodar una estructura que s'acomode també a eixa anunciada baixada dels pressupostos per al 2013, una baixada brutal. Si una Unió no entén les contradiccions mentre estan tratant d'aprovar estratègies industrials, per cert, fantasmes, amb una informació de partida extremadament deficient, amb unes conclusions molt dubtoses i amb una aplicació pràcticament imaginària, perquè no hi ha recursos, una estratègia industrial que sembla tindre com a únic objectiu acomodar-se a la nova estructura de subvencions europees que vindrà a partir de l'any que ve i en el qual la subvenció europea baixarà del 80 al 50 per cent, i uno ja pensa dir, bueno, si estan en el 80 ja no són capaços de cobrir la quota que es convé, quan arribem al 50, bueno, serà un drama absolut, bueno. I, clar, veient tot això i veient aquests plans en els que poden fusionar instituts tecnològics que donin res a vore i que es troben situats en poblacions molt distintes, doncs, què hem de dir ara? Evidentment s'ho creem, clar que s'ho creem, perquè ho hem fet això en moltíssimes coses, no? Jo recordo l'experiència dels parcs naturals, també, de la funció dels parcs naturals, espero que no se s'ocorrisca la brillant idea de, al final, agarrar i posar ara com a directors dels instituts a dinamizadors designats a dins pel Partit Popular, gent que no tenen la mínima qualificació professional per a exercir aquesta funció i que acaben convertint-se en instituts que fins ara s'havien lliurat prou del que seria la manipulació política gràcies a la seva independència i a la participació dels agents privats en la seva estructura d'administració. Esperem que això no es convertisca de nou, que no estiguem pensant en transformar això en un coto privat per a poder tratar de fer i desfer a mateix temps. Per a dir, hi ha territoris en els quals la política industrial és sagrada, en els quals pràcticament no hi ha canvies del que fa al nivell d'inversió en política industrial i en política de recerca indenament de qui governi. I no se'n tenen que anar ara a Finlàndia, eh? Vull dir, només en què s'arribem al País Basc es pot observar amb tota claredat com la política industrial i la política de recerca impulsada des del públic i amb una forta inversió pública ha aconseguit sostindre una estructura industrial que no s'obliden d'això. En els anys 80 va entrar perillosament en Barrena i en Periell i que va ser capaç de generar una reconversió molt important i sostindre el País Basc com una societat que encara avui en dia és una societat industrial amb un elevat índex, per tant, d'ocupació industrial i que, dubte que sigui casualitat, és el territori de tot l'estat espanyol. Amb uns nivells d'atur més baixos de tot el territori. Per tant, el que es convidem és a que reflexionen, ja sé que van a dir-me que no, i vindran així en notícies sorpresa de que han fet alguna operació per adelantar pagaments i coses d'estes, i com ja sé que no anem a treure res en clar, espero almenys que hagin escoltat els raonaments que es decisin fet i si els ha suscitat d'alguna forma a la reflexió, això em donaré per satisfet. La veritat és que el senyor Torro ja ha fet una exposició de motius més que suficient per a que tots els grups d'aquesta comissió hagueren de votar a favor de la seva proposta, però jo vaig afegir alguns més, però al final són només que repetir dades i xifres que portem parlant, les claves portem parlant en aquestes corts des de fa molt de temps en quant als instituts tecnològics, perquè el problema dels instituts tecnològics no és un problema seu, no és un problema seu de gestió, sinó és un problema de la Generalitat Valenciana, que és la que s'està causant tots els problemes i tots els mals que tenen i que ara pretén el senyor Buch, efectivament, solucionar amb fusions, quan en realitat el que vol fer és retallar i fer més eres encara dels que ja han hagut. La Generalitat manté un deute amb instituts tecnològics de més de 6 milions del 2010, 26 milions en 2011 i 29 milions en 2012, encara que no ho vulgui reconèixer-ho, són 61 milions d'euros de deute. Mentrestant, la Generalitat diu que no hi ha diners, que no se'ls pot pagar, però sí que és capaç de pagar-li el senyor Eccleston els seus 27 milions de cànon, més les despeses, altres despeses en 2009, 2010 i 2011 per un valor de 53 milions. Per això sí que hi ha diners i per als instituts tecnològics no. I mentrestant, els instituts s'han de sostindre amb pòlices de crèdit que suposen més de 6 milions d'euros en interessos a l'any, 6 milions d'euros en interessos a l'any, que no poden anar destinats a investigació. Estem parlant de 6 milions d'euros. I tot per la ineptitud del Partit Popular, que és incapaç de pagar allò que ha promès que anava a pagar. I a banda tenim el segon problema, i això era el primer. El segon problema són les retallades. Retallades que ara ven encara més reforçades amb aquestes fusions que s'ha fet el senyor Buch de la butxaca. Bueno, de la butxaca no, ho hem pagat tots. Ho hem pagat tots, les valencianes i valencianes, a una empresa perquè faci aquest informe. En 2010 el pressupost era el de 50 milions d'euros. En 2011 va baixar a 43 milions d'euros. En el 2012 a 36 milions d'euros. En el 2013 a 30. I actualment el que veiem que va passar és que arribarem a unes xifres per davall dels nivells del 1985. Per davall d'inversió en IMAX de Masí del 1985. Actualment l'IMAX de Masí del País Valencià suposa un 1,67% del PIB, quan altres territoris com el País Basc, Madrid, Catalunya, que també estan en crisi, territoris en crisi, destinen més del doble del que destinem nosaltres a sí. I el tercer problema són els treballadors i treballadores. No són ells el problema sinó que l'estan patint els treballadors i treballadores. Amb 18 euros, 500 persones al carrer, nòmines sense pagar i la reducció salarial que els estan fent. I tot per a pagar allò que la Generalitat Valenciana no està pagant. Ho estan pagant els treballadors amb els seus sous i amb els seus diners. I les solucions que feia el conseller, ja vaig fer l'altre dia en el ple d'una interpel·lació. Li vaig fer una cronologia de totes les seues intervencions. Al final va reconèixer que no tornaria a parlar i avui ha tornat a parlar. De que van a clavar-ho en el FLA de setembre, després d'haver anunciat FLA, FONS FEDER, Hispano Bonos, Hispano Bonos que van desaparèixer del mapa polític. El FLA, que no van voler en aquell moment posar-ho com a instrument per a poder pagar els instituts tecnògics. I el FONS FEDER, que ja els han cobrat i que vostès, el Partit Popular que està governant, no ha destinat a pagar allò per a què estaven destinats aquests fons, que són els instituts tecnològics. I últimament, una altra de les propostes que sona per ahir és la de que els bancs s'adavantaran els diners a canvi que els instituts tecnològics paguen un 3,75% en interessos. I per tant, reduir una vegada més del ja reduït pressupost, reduir encara més els pressuposts que n'hi ha destinat a la IMAX de Masí. Per tant, a banda de la discussió que podíem tindre en quant a les formes o com haurien de ser gestionats els instituts tecnològics, el que cal ara és que es pagui el deute perquè efectivament els projectes que estan, els projectes plurianuals que estan en marxa, no es perden i perquè els instituts tecnològics puguen respirar i no hagi de fer més serveis. I per això, d'aquest compromís, donem per fer que recolzarem la proposta d'Esquerra Unida. I ens agradaria que, d'alguna manera, el Partit Popular, que suposem, per avançat, que votaran en contra, però no ens sorprendria que ho feren, que se ho repensen perquè es tracta de parlar de futur, de parlar de la reindustrialització del nostre territori i de parlar d'una reconversió industrial, que és el que ens cal. Res més, moltes gràcies. 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 Gràcies, senyor Jorgin. A parte del Grupo Socialista, té la palabra el senyor Toledo. Gràcies, senyor president. Perdó. ¿Puede usted hablar y siguen? ¿Y yo me puedo oír dos minutos? Sí, sí, por supuesto. Gràcies. La acción política de estos dos años de Gobierno del señor Favra respecto de los estudios tecnológicos, yo creo que se puede calificar con total ajuste a la realidad con dos verbos, incumplir y desmantelar. Incumplir los propios compromisos del Gobierno valenciano, el primero de ellos, el hacer una ley de estudios tecnológicos en los primeros meses, un compromiso que el mismo vicepresidente del Gobierno Rambla hizo unos meses antes de dejar al Gobierno, y un compromiso que recogió el Partido Popular en su programa electoral. Han pasado más de dos años y la ley de estudios tecnológicos aún no la hemos visto ni una coma. Incumplimiento con los impagos. Son dramáticos todos los impagos porque generan indirectamente más paro y generan situaciones asfixiantes económicamente. Pero es que en los estudios tecnológicos no se paga prácticamente nada. En todos los tecnológicos es aún más sangrante. Y desmantelar, desmantelar con tres herramientas. Una, con los recortes. En 2013, lo que se dedica a la Generalitat, a los institutos tecnológicos, son 30,7 millones. En 2010 era más de un 50% más, 47. La segunda herramienta, los impagos. Y la tercera, el eliminar el posible adelanto del 100% de los fondos a los proyectos de investigación, que ha impuesto esta ley de acompañamiento de los presupuestos de este año. ¿Con todo ello qué se ha conseguido? Pues se ha conseguido, efectivamente, que haya 17 ERES en los estudios tecnológicos, que de 1.700 trabajadores hayan pasado a 1.200, con una gran pérdida de profesionales muy cualificados. Hay que pensar que de los 1.700 profesionales de los institutos, 142 son doctores. Y 1.100, otros 1.100, eran titulados universitarios. Con lo cual, estamos perdiendo un capital humano altamente cualificado, que no es fácil de reemplazar. Un investigador tarda muchos años en crearse. Un grupo de investigación tarda muchos años y mucho dinero en que llegue a un rendimiento óptimo. Y, sin embargo, desmantelarlo cuesta muy poco. Se le cierran los proyectos de investigación, se le recibe el dinero y, evidentemente, se acaba. Y reemplazarlo vuelve a costar muchísimos años y muchísimo dinero. Bueno, pues esto es lo que están consiguiendo. Ignorando lo que es la realidad de los 14 institutos tecnológicos. Unos institutos tecnológicos que están dando servicio en un año a 13.000 empresas clientes. Más de la mitad de ellas no son asociadas a la propia red de institutos tecnológicos. Pero, bueno, que tiene 6.287 empresas asociadas, que se dice pronto. Creo que es importante ese dato. Que han desarrollado más de 1.000 proyectos de I+, D+, I en el pasado año. Más de la mitad de ellos directamente con empresas. Y casi un centenar de esos proyectos de la Unión Europea, que tienen 114 patentes vigentes. Que más de la mitad de su presupuesto viene de la financiación de las empresas. Que de 2009 a 2012 han captado una media de 80 millones de euros al año para esta comunidad de fondos de la Administración General del Estado y de la propia Unión Europea. O sea, no está mal. La Generalitat pone 30 y recupera solo de eso, solo de esa parte. Sin tener en cuenta todo el impacto fabuloso que tiene en las empresas. Solo por la captación de fondos de proyectos de investigación, 80. Pues ojalá tuviéramos muchos entes más como los institutos tecnológicos. Donde pones 30 y ya directamente recoges 80. Pero, además, indirectamente tienes todo el beneficio que tienen las empresas. Que ellas mismas reconocen que un 58% de los proyectos en los que participan con los institutos mejoran en sus productos. En un 56% mejoran sus cifras de negocio. Y un 48% incrementan sus beneficios. Que generan empleo. Eso está acreditado. Indirectamente, de 2003 a 2009 han inducido más de 1.600 empleos al año. Siendo, presentando una eficiencia en creación de empleo de más del triple que la media española. Y, evidentemente, son muy eficientes captando fondos para esta comunidad que buena falta nos hace. Recientemente, tuve la ocasión de visitar AIT con nuestro secretario general. Y, bueno, pues vimos los resultados de este pasado año, de 2012. En el año 2011, 194.000 servicios de innovación tecnológica, una cifra francamente elogiosa. Un 22,5% de crecimiento respecto al 2011. Con 151 proyectos en marcha que involucran a 270 empresas con 16 patentes y con presencia en nueve países. Porque muchos de los institutos tecnológicos efectivamente han exportado su modelo o tienen presencia en otros países. En definitiva, se confirman como un pilar fundamental para la I+, D+, I en un entorno como el nuestro de pequeñas y medianas empresas. En las que, además, son más pequeñas que medianas. Y, por tanto, sin un soporte así es difícil desarrollar la I+, D+, I. Sin un elemento donde puedan cooperar. Que esa es la gran virtualidad que tienen los institutos tecnológicos. Permiten la cooperación en I+, D+, I. Bien, sin ningún duda, los institutos tecnológicos han sido un referente en lo que era la política de I+, D+, I de esta comunidad en su momento. Hay que destacar que, mientras la comunidad representa el 10% del PIB, la red de institutos tecnológicos recoge el 25% de los ingresos generados por I+, D+, I en institutos tecnológicos. En España, con lo cual, es 2,5 veces lo que somos. Es decir, son buenos datos. Cierto es que, hasta los 30 años en los que el Partido Socialista impulsó con los agentes sociales la red de institutos tecnológicos, tras ser vanguardia en la I+, D+, I, pues la nula política industrial y D+, D+, I del Partido Popular los ha dejado fuera de tiempo. Y cierto es que necesitaban cambios. Es que el compromiso de hacer una ley de institutos tecnológicos era necesario. Y era necesario llevarlo a cabo rápidamente. Pero tan cierto es como que no han hecho nada. Ayer, el conseller Moragues tenía prevista una reunión con el presidente de Redit, precisamente por el tema de los impagos. La tuvo que aplazar porque tuvieron que asistir ambos, y yo también, al funeral, precisamente, de uno de los presidentes de un instituto tecnológico, de AIC, con quien tuve el honor de trabajar durante unos cuantos años. Parece ser que, al final, aunque la reunión se aplazó, sí que se llevó al compromiso de que se les pagará en octubre con cargo al FLA. Bueno, en octubre, dentro de tres meses, no corre prisa, en octubre. Y con cargo al FLA, lo mismo que hace un mes votaron en contra cuando nosotros lo propusimos en el Pleno. Lo mismo que hace un mes votaron en contra, ahora le prometen para dentro de tres meses a los institutos tecnológicos. Claro, esta situación, yo creo que la risa, la risa. Mira, yo quiero leerles algo que es del diario de sesiones de esta comisión, precisamente. El diario de sesiones del día 4 de octubre. A ver si lo encuentro. Aquí está. Era una contestación, precisamente, del conseller a una pregunta que hice sobre los estudios tecnológicos, dice. Y, por lo demás, hombre, como hoy era el santo del señor Toledo, pues digo, ya puestos para celebrarlo, y como debemos, 4,8 millones, 2010, pues el anuncio que hemos conseguido que hacienda nos asignen 5 millones de euros para los estudios tecnológicos que pagaremos en los próximos días. De forma que, por lo menos, demos una alegría de la comparecencia. Que hemos dicho que lo importante era pagar, pues eso, algo pagaremos. 5 millones de euros. Bueno, aparte de la frivolidad, que ya le dije que me parecía improcedente, de mezclarlo con el santo y tal, esto se incumplió. O sea, la palabra del conseller, buh, no vale nada. No tiene palabra, es un conseller sin palabra. No se pagaron, pero no solo no se pagaron en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. Y ahora, nueve meses después, estamos mucho peor de lo que estábamos hace nueve meses. Claro, todo esto no es casualidad. Es decir, es que toda esta acción política de incumplimiento y desmantelamiento lleva a lo que hemos visto. Efectivamente, a asfixiarlos económicamente y, entonces, justificar que hay que fundirlos. Lo que no sé si es fundirlos en el sentido de unir o fundir en el sentido de fundir. De cómo se funde un motor, que ya no sirve, o cómo se funde un esto. No sé exactamente qué acepción de fundir quieren hacer ustedes. Porque la verdad es que resulta muy preocupante. Y a eso le añadimos, también, la promesa del conseller en la revisión de la estrategia de política industrial, de que dedicará para el año que viene entre 160 y 210 millones. O sea, entre 160 y un 31% más, no sabe cuánto. Entre fondos presupuestarios, avales, préstamos y fondos europeos. Cuando venía dedicando 180 solo de fondos presupuestarios, bueno, pues lo que estamos asistiendo es a un recorte tremendo, bestial, encubierto con consultorías que nos cuestan bastante dinero. Porque tanto en un caso como en el otro, en la EPI como en los institutos tecnológicos, hemos tenido que pagar las consultorías estas que tanto le gustan al señor Buch, para que digan lo que él quiere, y estamos asistiendo precisamente a todo esto. Por lo tanto, urge una rectificación rápida. Y urge que se pague lo que se debe. Porque 70 millones de euros, la red de institutos tecnológicos, es una cantidad que no puede ser asumida y que están absolutamente desmantelándolo. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor, evidentemente, de la pena. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Teral. Muchas gracias, presidente. Señorías, no necesitan ustedes convencer al Grupo Parlamentario Popular de la bondad de la inversión en I más D, porque se trata de una apuesta que el Consel ha hecho de forma decidida y con enorme éxito, porque ustedes mismos hoy en sus intervenciones han dejado meridianamente claro que esos institutos tecnológicos han funcionado bien, están funcionando bien y van a seguir funcionando bien, a pesar de sus posiciones alarmistas coyunturales. Porque, evidentemente, ustedes aprovechan unas circunstancias para cargar contra el Consel, como hacen con casi todo, y para desacreditar un esfuerzo que creo que voy a poder demostrar en mi intervención, que se está haciendo muy bien y que se va a seguir haciendo muy bien. Por eso, ya les anticipo, para que no tengan ni la menor duda, que vamos a votar en contra de esta proposición no de ley. Usted mismo ha dicho, y no soy yo que también, el que le va a informar de que la deuda ya no es de 70, es de 30. Se lo ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, que presenta la proposición no de ley. Y, precisamente por eso, si ustedes presentaron la proposición no de ley en marzo y ponían ustedes que se debían 75 millones, y en este momento yo, si tengo los datos, se los voy a leer, señor Toledo, se los voy a leer porque los tengo de ayer. Entonces, si se ha hecho un esfuerzo de marzo hasta la fecha de hoy, de más del 50% de abono de esas cantidades que se debían, pues el Consel creo que está demostrando que está haciendo el esfuerzo importante que los institutos tecnológicos merecen para poder ponerse al día lo antes posible. Porque la situación, evidentemente, no es una situación de bonanza en la que el Consel pueda disponer de muchísimo dinero. Y hay muchos colectivos de toda índole, tan importantes como el de la innovación y como el de la tecnología, que también precisan del dinero, y el Consel tiene que distribuir ese dinero lo más adecuadamente que pueda. La situación a fecha 19 de junio es que, del año 2010, se han pagado 47,6 millones y quedan 3,9 pendientes, el 7,5% de lo ejecutado. En el año 2011 se han pagado 18,3 millones y quedan pendientes 29, el 61% del ejecutado. Únicamente, de 2012, hay pendientes 148.000 euros, el 2% del ejecutado. Solo está ejecutado 8 millones de los 36 millones concedidos. Y del 2013 se han pagado los 430.394 ejecutados. Por lo tanto, a 19 de junio quedan, como cantidades liquidadas y pendientes de pago, 32 millones de euros, que corresponden principalmente a ayudas de 2011. El Consel, señorías, está pagando de acuerdo con las disponibilidades financieras de cada momento y va a seguir haciéndolo hasta saldar toda la deuda, de acuerdo con la disponibilidad de tesorería y en el marco del proceso administrativo de transferencia bancaria a los beneficiarios. Estos importes, señorías, hay que enmarcarlos en el total del apoyo a los institutos. Se han concedido ayudas directas por más de 250 millones en seis años, 2008-2013. Y de ellos, los institutos han acreditado gastos e inversiones por 215 millones, de los que ya se han pagado más de 182, lo que representa un 85% del total ejecutado. Señorías, no es ningún escándalo ni se trata de ninguna alarma. Son situaciones coyunturales de una crisis que estamos padeciendo y que no vamos a volver aquí a recordarles por dónde viene la crisis y quién la provocó. Nosotros estamos intentando capearla lo mejor que podemos y, sin lugar a dudas, el Consel está haciendo y está demostrando una apuesta permanente por la innovación y por la tecnología que, por supuesto, que desde el Grupo Parlamentario Popular apoyamos en su totalidad. Y es importante separar en el debate de la cuestión de la deuda, que es una situación coyuntural que el Consel va a resolver y lo va a resolver lo antes posible para conseguir que los institutos tecnológicos tengan una situación viable, sostenible y eficiente para las empresas de la Comunidad Valenciana. Quiero recordar al señor Toledo que ese plan de institutos tecnológicos que su partido puso cuando gobernaba hubiera dejado sin recursos a los institutos tecnológicos en 1999, sin recursos de la Administración Pública, según el plan que ustedes en su momento elaboraron. Por lo tanto, yo creo que deberían hacérselo mirar cuando critican al Gobierno de la Generalitat, que lleva mucho tiempo apostando y con muchísimo dinero por la innovación de la Comunidad Valenciana. La política del Consel en esta materia está encuadrada en la Política General de Apoyo a la Innovación Empresarial, una política que se está revitalizando mediante la revisión de la Estrategia de Política Industrial y su Adaptación al Horizonte 2020, que se ha presentado el pasado lunes 8 de julio en el seno del Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos. Los 14 institutos tecnológicos proporcionan una amplia cobertura sectorial y territorial al conjunto de nuestro tejido industrial, y su especialización y carácter vinculados a los principales sectores de la industria de la comunidad ha sido un gran activo de la comunidad. Pero en la actualidad se plantea una nueva orientación de la política referida a los institutos tecnológicos dentro del marco del plan estratégico director para las redes y estudios tecnológicos elaborado durante 2010 para el quinquenio 2011-2015, y los objetivos de la Generalitat respecto a estos centros son identificar y priorizar las áreas de especialización de futuro en las que los institutos deben reforzar su posición de competencia, conseguir que ganen en excelencia y masa crítica y, por tanto, explotando elementos complementarios, facilitar la reorientación de la oferta de servicios y de I+, D+, I de los institutos en función de las necesidades de los usuarios, promover actuaciones conjuntas, potenciar la capacidad de relación del colectivo de institutos con centros de vanguardia que aseguren la presencia de la red en el entorno internacional. Desde el Grupo Parlamentario Popular y, por supuesto, desde el Consel, somos plenamente conscientes del activo que suponen los institutos, pero también de la necesidad de adaptar las políticas regionales para con los institutos tecnológicos de forma que sean todavía más eficaces, profundizando en el plan estratégico y configurando un sistema renovado de institutos tecnológicos definido por un tamaño y diseño adecuados para competir en el escenario económico general, una orientación clara y definida a las necesidades de las empresas valencianas y a la actividad de fomento y aplicación del desarrollo tecnológico y a la innovación empresarial, un funcionamiento eficaz y eficiente y un modelo de negocio sostenible en el medio y largo plazo. Por lo tanto, señorías, se plantea la necesidad de revisar el plan estratégico debido al nuevo marco que establece la Estrategia Europa 2020, concretado tanto en el futuro escenario de fondos estructurales 2014-2020 como en el nuevo programa Horizon 2020, que sustituirá al séptimo programa marco de I más D. El nuevo plan estratégico está finalizando su elaboración. Se presentó el diagnóstico inicial y propuesta inicial de resultados en abril de 2013 y la presentación de propuestas finales a los institutos se ha realizado a principios de este mes de julio de 2013. Este plan estratégico de la Generalitat para buscar para los institutos tecnológicos pretende buscar sinergias entre los centros tecnológicos y fusionar actividades comunes con el objetivo final de lograr la máxima viabilidad y lograr una red más fuerte y mejor orientada a las empresas asociadas y a Europa. El objetivo, señorías, no es recortar ni reestructurar, sino ganar en viabilidad y buscar sinergias. Por lo tanto, creo que es más que evidente que lo que se trata es de garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de la innovación de los institutos tecnológicos. Y no es algo que surja ahora de pronto. Usted mismo ha reconocido, señor proponente de la proposición no de ley, que hasta ahora los institutos habían gozado de una independencia y una operatividad enorme. Pues es que llevamos 17 años gobernando. Ha sido bajo el gobierno del Partido Popular esta operatividad y esta eficiencia enorme. Por lo tanto, carece de sentido que usted ponga en duda lo que ha estado funcionando bien, según su opinión, durante 17 años. Y, además, con la cifra de inversión que se ha estado realizando para apoyar a los institutos tecnológicos hasta ahora, como va a seguir siendo. Por lo tanto, le reitero que vamos a votar en contra de su proposición no de ley, porque la encontramos fuera de lugar y, evidentemente, creemos, estamos absolutamente seguros que el gobierno va a, en el menor plazo de tiempo posible, va a reducir su deuda con los institutos tecnológicos al máximo hasta completarla en su totalidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Peral. Tiene la palabra el señor Toro. Gracias, señor presidente. Les Corts insten al Consello a ordenar de manera urgent la transferencia a la IVACE dels foros necesarios perquè es facin els pagaments pendents als institutos tecnológicos i que puguen tancar-se les justificacions encara pendents del 2012 i així poder donar continuidad als projectes, molts dels quals són plurianuals. Això, segons vostè, està fora de lloc. És el que acaba de dir. Això està fora de lloc. És a dir, reclamar a la Generalitat que paga el que deu als instituts tecnològics està fora de lloc, segons el grup parlamentari popular. El señor Toro ha dit que això dóna barriça. No, no. Dona pena. Dona pena. Mire, Ana, insistir, vostès tendeixen sempre a sumar. Ara, pomes i tones d'acera. Quan donen les xifres que donen globals agrupades, donen com a xifres d'inversió de la Generalitat Valenciana, xifres de les quals la Generalitat Valenciana només és el 20% responsable d'elles. Perquè l'altre 80% ve d'Europa. I la proporció, i tinc per ser algun gràfic que, a més, ho demostra de forma molt clara, és com l'evolució del pressupost de la Generalitat Valenciana ha atendit des del blanquet, mentre que el procés de fora, el creixement que va haver fins al 2009 dels fons que es dedicaven als instituts tecnològics venia fonamentalment de fons que no eren de la pròpia Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana ha estat vivint del que li venia de fora. Però és que a partir del 2009, les instituts tecnològics s'han reduït de forma constant, un 36% entre 2009 i 2013, de 49 a 30 milions. I el que anuncien per a l'any que ve és retallar-ho a la meitat. És que no volen dir retall quan parlen de fusió, perquè, a més, la lògica de les fusions és absolutament incomprensible. Incomprensible. Quan uno va a aquesta proposta d'institut de lògic de manufactures avançades, diu, bueno, clar, lo que no sabíem por ara en altres coses ho han clavat tot ací. Perquè quina era la lògica de la fusió d'això? La proximitat, home, n'hi ha quatre de València, perdó, quatre que estan en Paterra i dos en València. Dius, bueno, podria ser ara. Però, clar, quan enclaven el d'IBI, doncs la proximitat no és la lògica. I què enclaven ahir? Joguina, envasament i logística, que és un altre institut tecnològic, metalmecànica, plàstic, energia, informàtica, i òptica, òptica, vull dir, és, pues, perquè sí, eh? Anem a clavar-ho tot junt. Per què? Perquè hi ha que retallar. I com estan, menys el de Menoraiju, que no sé com Blanca va dir, espera que no li passi res, senyora alcaldessa d'IBI, espera que no li passi res, que ho dubte molt. Vosaltres, com estan juntets, ja veuríem que de quina manera se l'arapanyem per despatxar, no sé, se despatxaran, no sé, personal d'administració i serveis o alguna cosa així. Mira, és infumable el que vostès estan fent amb instituts tecnològics. La independència i l'operativitat d'aixòs instituts depenia del model que havien heretat i que es feia funcionar, precisament, amb independència i operativitat, mentre, mentre la Generalitat complirà amb el que ve amb les seues obligacions. Per què? Fins al 2010, l'impiba avançava el 60% dels diners abans d'abril i abans de l'estiu es pagava entre el 20 i el 30% i es deixava la resta, és a dir, entre un 20 i un 10%, per a la justificació que es feia l'an següent. Per tant, això era una forma de funcionar en la qual es podia treballar de forma adequada. Però, a partir del 2010, això s'acaba completament. I el pressupost dels instituts, que només és un 50% públic, i en aquest 50% públic estem comptant les ajudes europees, l'altre és finançament privat, gràcies a aquesta forma de funcionar i gràcies al finançament privat han pogut mantindre i han pogut anar suplint la falta de diners que es arribava de la Generalitat. Però, clar, tot té un límit, perquè els diners de la Generalitat sempre uns compta en què, si no, avui arribaran, si no els temes arribaran al que ve i si no a l'altre i si no a l'altre, però al final d'alguna manera arribaran. Però quan ja no són tres mesos, sinó que es converteixi en tres anys, doncs, els instituts no tenen més remei que fer ajustos en personal, és a dir, acomiadar la gent i retallar. I això és la seva responsabilitat de ningú més, que no els oblida, és la responsabilitat del Consell, de ningú més. I això, si això és una situació conjuntural, si la situació és conjuntural, el que hi ha que fer és, després demà, quan s'acaba la conjuntura, tornar al mateix lloc. Però en compte d'això estan obligant les instituts a gastar-se diners, a despatxar, a acomiadar a personal tècnic qualificat que probablement no podran recuperar mai més, perquè aniran en els seus coneixements a Alemanya o a Anglaterra a donar-los, i estan gastant-se diners en acomiadar la gent i, a més, el futur que ens oferixen és de més retalls i d'una fusió que no té ninguna justificació, ni des del punt de vista geogràfic, ni des del punt de vista operacional, ni des del punt de vista tècnic o científic, i amb una estratègia de política industrial que és una pena. Per tant, aquest és el futur que ens oferixen i si vostè creu que el que li demana la proposició de llei que no fa ninguna valoració, simplement fa una descripció dels fets i acaba dient que les Corts el que fan és demanar-li al Consell que pague el que diu. Si creu que això està fora de lloc és molt evident que els que estan fora de lloc són vostès. El señor Torrón tiene la palabra el señor Peral. ¿Quiere intervenir el señor Torrón? Ya sé que no le corresponde, pero previamente tiene la palabra el señor Torrón. Simplemente por la cifra que ha dado el señor Peral de que solo deben 30 millones de euros solo por esa cuestión. No, no, no. Es que dice que no es verdad lo que he dicho. Yo le quiero matizar que su mismo Gobierno lo ha desmentido. Su mismo Gobierno lo ha desmentido. Son 60 millones de euros en la nota de prensa que el mismo Conseller ha hecho hoy llegando a un acuerdo para pagar en octubre los 60 millones de euros. Por lo tanto, que revise quién le prepara. Cuando dice el señor Torrón que estamos fuera de juego, pues a mí usted cree que nosotros vamos a tragar con cualquier literatura que ustedes adjudiquen a través de sus proposiciones no de ley para dar a entender que no se está haciendo una buena política de innovación y que la política de los institutos y los tecnológicos pues el día que ustedes gobiernen seguro que la harán muchísimo mejor. Dios quiera que no lo hagan nunca pero esta política ha dado muy buenos resultados y como estos buenos resultados los tengo también pues se los voy a recordar para que vea que efectivamente están fuera de juego y que lo que dicen no es ni más ni menos que otra suerte de intoxicación que pretenden de cara a la sociedad para desmerecer el enorme esfuerzo que está haciendo el Consel con 11.000 millones menos del dinero que le hubiera correspondido que debiera haberle correspondido por 5 millones de habitantes durante los 8 años de gobierno del Partido Socialista ese dinero con el cual se han hecho hospitales 600 colegios carreteras que ustedes se han aburrido de desmerecer porque nos habíamos gastado un 1% en grandes eventos de todo el presupuesto de la Generalitat y que lo han repetido como un mantra para intoxicar a la opinión pública y para desmerecer el gran esfuerzo que ha estado haciendo el Consel para mantener los servicios sociales y para mantener políticas como la de la innovación precisamente por eso nosotros vamos a rechazar su proposición no de ley primero porque se está pagando usted mismo lo ha reconocido si cuando presentaron la PNL en marzo se debían 75 millones ahora se deben 32 32 silencio por favor bueno eso es lo que usted dice la información no tiene la palabra estoy en el turno de palabra y yo le digo que la información que tengo de lo ejecutado señor Torró de lo ejecutado no del total lo he dicho muy claro en mi intervención no tergiversa mis palabras ustedes están hablando del total y yo del ejecutado porque solo se puede pagar lo ejecutado porque de esa forma usted certifica ante la entidad concedente de la subvención que usted ha terminado el proyecto y entonces le disponen los recursos eso que debería usted saber y que ustedes aquí pretenden tergiversar para que desmerecer el esfuerzo por eso están fuera de lugar ustedes permanentemente por eso la opinión pública cuando llegan a unas elecciones les ponen en el sitio en el que les ponen y no en otro y nosotros ese trabajo y ese esfuerzo lo demostramos con hechos con documentos que ustedes mismos reconocen sin querer probablemente en sus argumentarios la red de institutos tecnológicos disponía a finales de 2012 de 1540 empleados de los cuales la gran mayoría 1101 son personal investigador de alta cualificación y así mismo son titulares de 109 patentes creo que ha dicho el señor Torero 114 y responsables de la publicación en 2012 de 257 artículos científicos y de 20 tesis doctorales en 2012 se han desarrollado 861 861 proyectos de I más D cerca de la mitad contratados por empresas clientes 147 conseguidos en convocatorias competitivas en el marco de programas europeos de I más D y 117 en programas nacionales unos proyectos que han generado unos ingresos de 54,4 millones entre facturación y subvenciones ingresos generados por proyectos y servicios de innovación y otro tipo de servicios supusieron en 2012 46 millones hasta un total de 100 millones de ingresos totales la red de institutos tecnológicos ha jugado un papel relevante muy relevante dinamizando el apoyo a la innovación gracias también a ellos el gasto empresarial valenciano en actividades innovadoras se mantiene a pesar de la crisis a pesar de la crisis señor Toledo señor Torró alcanzando una cifra anual de 701 millones de euros en 2011 de los que las tres cuartas partes corresponden a pequeñas y medianas empresas frente a 37,5% en España lo que demuestra la importancia que la PYME tiene en el sistema valenciano de I más D más I de qué están hablando o sea es que su trabajo consiste en intoxicar y en desmerecer el trabajo del Consejo y de la Comunidad Valenciana pues no sé en qué medida lo van a conseguir pero nuestro esfuerzo será en la línea contraria vamos a intentar por todos los medios que su esfuerzo intoxicador y la alarma social que ustedes están creando se vea absolutamente borrada por argumentos precisamente por eso vamos a rechazar esta PNL no porque esté fuera de juego que se pida al Consel que cumpla con con los pagos a los centros a la red de institutos tecnológicos que por supuesto desde este grupo parlamentario lo deseamos enormemente y como el Consel ya ha anunciado en poco tiempo estas cantidades que se adeudan se van a abonar precisamente por eso es por la que rechazamos una proposición no de ley que carece totalmente de sentido nada más y muchas gracias pasamos a votación del punto quinto del orden del día votos a favor votos en contra queda rechazado por ocho votos en contra y siete votos a favor votos en contra 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 votos en contra